Si bien la selección peruana inició las eliminatorias con la intención de mostrar su mejor nivel, por el momento el balance de la escuadra es negativo. El comando técnico de Juan Reynoso ha sido ampliamente cuestionado por aficionados de la bicolor, muchos de los cuales han pedido que regrese el técnico Ricardo Gareca, pero hace algunas semanas, específicamente luego que Perú hizo su debut ante Paraguay, el experimentado entrenador argentino, habló sobre la posibilidad de volver a ponerse el buzo de la bicolor, afirmando que siente que por ahora es algo improbable. Una de las razones por la que daba esta respuesta, es porque el periodo de Juan Reynoso al mando de la Blanquirroja recién comenzaba, y que su estadía en el equipo debería sostenerse por parte de la federación peruana. Si tendría que dar una respuesta, por ahí sería imprudente, está un técnico de la capacidad de Juan Reynoso que recién comienza, lo veo improbable porque la federación peruana es de sostener y debe sostener los procesos, y esto recién comienza, yo creo que en la selección peruana hay buenas expectativas, Reynoso, los jugadores, los hinchas, declaró en una entrevista con el periodista Oscar Torres. De todos modos, el Tigre afirmó que todo lo que tenga que ver con Perú, siempre le va a producir una nostalgia muy linda, ya que resaltó que es una selección que tiene jugadores que tuvo por mucho tiempo, todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos, porque son muchachos que los tuve yo, y es una selección que tuvimos muchos años, todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una fea, sentenció. Las palabras de Ricardo Gareca traen a un sentimiento por el pueblo peruano, y ganas de querer volver. Recordemos que el DT argentino llegó a dirigir 96 partidos con la bicolor, y teniendo un saldo de 41 partidos ganados, 19 empatados y 36 derrotas. En los 7 años que estuvo al mando de la selección peruana, el argentino consiguió llegar a un mundial, y además obtuvo un tercer puesto y el subcampeonato de las copas américas. Si te gustó el vídeo, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.